El delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, será presentado en el club César Vallejo tras pasar exitosamente los exámenes médicos correspondientes. Según el diario La República, la presentación oficial de Paolo Guerrero como refuerzo del club César Vallejo para la Liga 1 de Apuesto 2024 será el próximo martes 27 de febrero. La hora de inicio de este evento será desde las 10 a.m. hora peruana. El escenario principal que albergará esta presentación de Paolo Guerrero será en la explanada 2 de la sede central de la Universidad César Vallejo, Avenida Larco, 1770, ubicada en la ciudad de Trujillo. La presentación de Paolo Guerrero será transmitida por las redes oficiales del Club Poeta, informó La República. El futbolista de Sporting Cristal, Yochimar Yotun, contó las sensaciones que tiene Paolo Guerrero en César Vallejo, luego de tener una breve charla cuando se encontraron en Trujillo. Y aprovechando que estás en Trujillo, ¿lo viste a Paolo, Yochi? ¿Qué te dijo en el hotel? Estuve en el hotel, justo nosotros lo habíamos llevado y él lo bajaba. Está feliz, Paolo está feliz, la gente de Trujillo lo va a tratar bien. Paolo es querido en todo el Perú, así que espero que le vaya bien, que tenga mucho suceso en la liga. Creo que es la primera vez que va a jugar en el fútbol peruano, así que esperamos que tenga un buen desempeño y que seguro lo va a tener, así que toda la buena vibra para él. El volante de la selección peruana Renato Tapia salió en camilla por un golpe en la pierna derecha durante el partido entre Celta de Vigo y Cádiz, que preocupa a Jorge Fusati de cara a los partidos de marzo ante Nicaragua y República Dominicana. A la espera de conocer la magnitud de su lesión, parece poco probable que Tapia llegue al partido contra Almería de la próxima jornada de la liga. Parte médico, Renato Tapia se retiró del Cádiz Celta con molestias en los cuadrices. El martes se le harán las pruebas médicas pertinentes, indicó el club en redes sociales. Cagliari empató 1-1 frente al Napoli por la Serie A. El delantero peruano Gianluca Lapadula fue titular y jugó hasta el minuto 60. Con este resultado, Cagliari sumó 20 puntos y está penúltimo en la tabla. Por la fecha 19 de la liga danesa, Beck le ganó por 2-0 al Zilkelburg, que contó como titular con el futbolista de la selección peruana Oliver Zogne. Con esta derrota, Zilkelburg es sexto con 27 unidades. Con Piero Quispe de titular todo el tiempo, Pumas cayó 1-3 ante Chivas de Guadalajara por la Liga MX. La derrota deja Pumas en la quinta posición con 15 puntos. Con el peruano Anderson Santamaría de titular, Atlas igualó 1-1 ante el cuadro felino por la octava jornada de clausura de la Liga MX. Este resultado deja a Atlas con 9 puntos. Con los peruanos Pedro Galés y Wilder Cartagena de titulares, Orlando City empató 0-0 ante Montreal en el estreno de la MLS. Por la décima fecha del torneo catarinense, Criciúma empató 0-0 de visita frente a John Ville. El defensa peruano Miguel Trauco fue titular y jugó todo el partido. Con este empate, Criciúma sumó 22 puntos.